Finalizó, bueno, finalmente se aprobó el balance, ¿cuál fue tu caso? En mi caso yo fui, creo que la quinta en el orden de los firmantes que voté en contra y no se reconoció mi voto al final de la asamblea. ¿Por qué concretamente la excusa que ellos ponen? Porque en esos momentos cuando yo voté, mostré en mi cartel, tenía mi número de documento en mi poder pero no tenía los recibos de la última cuota pagada. Una mujer que pasó después de mí, que supuestamente es actual de la comisión, de la Junta Electoral actual, pasó, se fue a buscar el documento, volvió, con el recibos, no mostró su número de carneres socios y le aceptaron el voto. Y a mí me lo anulan. ¿Por qué? ¿Vos votaste? Las cámaras han sido testigos de que yo voté en contra, mostré mi carnet y después de eso me dicen que me lo anulan. ¿Por qué? Yo quiero hacer un desastre, yo salame, se da la vuelta y se va. Perfecto, muchísimas gracias.